Y vea por ejemplo una de las cosas que mencionábamos justamente hace poco y que es parte de los diálogos y la conversación dice acá, ese es uno de los temas fue que el voto del migrante, el voto del migrante fue un gran faul a la candidatura de la RC porque el migrante en su mayoría tenía pensado votar por la RC lo faulearon, los perjudicaron, mucha gente no pudo votar, ahí la señora González tenía un gran número de votos si le sumamos los votos que le quitaron la campaña del señor Villavicencio, ganaban en primera vuelta pero insisto, más allá de eso, es el panorama que tenemos actualmente y habrá que ver cómo se van desenvolviendo el señor Moreno y el señor Lazo, parece mentira pero hay gente feliz, si señor hay gente feliz hay gente que está hoy muy complacido con esto, hay gente que le ha hecho mucho daño a este país que le hizo el daño al país con el criterio de la descorrealización con el señor Lenín Moreno que pasó por el desmantelamiento de todo el sistema de salud, de educación y que hoy, oiga, tiene una oportunidad es injusto, si usted me pregunta a mí, es injusto como ciudadano, para mí es injusto pero respetando las dinámicas de la democracia es lo que es hoy ya hay una felicitación hoy ya hay un alivio ¿por qué creen ustedes que el señor Moreno Moreno está campante, feliz? porque cuando fueron las elecciones cuando se enfrentaron con Arauz Moreno le entregó todo, absolutamente todo a Lazo y no lo duden que esta campaña que viene va a ser entregado todos los medios de comunicación al servicio del señor Novoa medios de comunicación tradicionales cadenas de televisión que van a trabajar al 100% van a aplicar la misma fórmula que aplicaron con Lazo a mí me perturba mucho eso pero tengo que decírselos a pesar de que de pronto puede haber gente que no le gusta escuchar esto pero al menos tengo que decírselo desde esta orilla, al menos y ya si esto se configura, pues nada seguir ahí, seguir, 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 seguir y seguir cuando el señor Moreno estuvo en campaña cuando el señor Lazo salió a campaña Moreno le entregó todo y la campaña era totalmente desigual ganó el señor Guillermo Lazo ganó Guillermo Lazo y miren en donde estamos por eso se refería o algo parecido se refería a Luisa cuando mencionaba Lazo 2.0 pero más que todo era por la realidad del país por no saber la realidad del país y no nos vamos a ir muy lejos mis queridos amigos con el respeto que se merece el señor Novoa mucho respeto usted sabe que nosotros no aquí hacemos opinión y la opinión siempre tiene un sesgo perdón que es el mío puede que usted comparta puede que no eso es irrelevante en este sentido pero me van a perdonar no tienen experiencia en lo público de hecho el señor Novoa en su paso por la asamblea fue de los asambleístas que menos producción tuvo de hecho el señor Novoa fue de los asambleístas más agazapados que tuvo la asamblea de hecho el señor Novoa formó parte del BAN la bancada del acuerdo nacional que nada más y nada menos respaldaba a Guillermo Lazo pero ¿qué pasó? ¿por qué nunca se mencionó? porque el señor no estaba en el redar porque el señor no aparecía y porque fue una sorpresa y porque la gente decidió en buena parte con el tema del debate pero eso es eso es si aquí hay un acercamiento es aquello y se va a dar y se está intentando y van a conversar que logren concretar cosas pues bueno ya ahí sí no sé pero al menos se aseguran la paz entre ellos ¿por qué a Moreno nunca se lo investigó? ¿por qué será el acuerdo? entonces el acuerdo ahora no va a ser con Luisa pues no seamos ilusos o sea que Lazo va a coger y va a hablar con Luisa no pues Moreno va a coger y va a hablar con Luisa no pues ¿cuál va a ser el trato ahora? el mismo trato que tiene Moreno mira Daniel yo te apoyo puedes decir que yo no te apoyo te doy y te entrego el manejo de los medios hagan la campaña como hicieron conmigo eso sí el rato que seas presidente no me moleste no me moleste será posible y me voy en paz que nadie me investigue perdónenme perdónenme pero es así dice Nelly Arequipa ha ganado Moreno y Lazo todavía no todavía no todavía no ha ganado pero están vea que se lamen sí es una realidad es una pena pero es lo que es ahora hay la gran oportunidad en las nuevas elecciones pero ya hay quienes dicen que definitivamente no se puede y que la gente en su mayoría va a darle el voto al señor Daniel Novoa otra cosa ahora va a haber el tiempo necesario para analizar solo a dos candidatos y profundizar más las propuestas ver el desenvolvimiento de cada uno y luego reflexionar y depositar su voto y ya respetar lo que ocurra y desearle el mejor de los éxitos turro sí pero es lo que es no se puede no se puede no se puede no se puede